Cívicos de Tarija continúan en estado de emergencia ante la convulsión social que se vive en el país. No aceptan el retorno de Evo Morales y exigen al gobierno convocar de manera inmediata a nuevas elecciones. Que se instale algún tipo de diálogo, no con el movimiento del socialismo, sino con los sectores sociales directamente. La convocatoria de elecciones es imprescindible, se tiene que realizar, ver los mecanismos legales para que se pueda viabilizar la elección del tribunal electoral. También la convocatoria de una vez por todas a las nuevas elecciones y quizás de esta forma podamos pacificar un poco lo que se está viviendo en esta situación actual del país. Porque es el movimiento del socialismo netamente la cual está movilizando sus bases y son grupos además ya delictivos, los cuales en algunos sectores también están haciendo el uso de la fuerza. Bueno, el tema de los plazos tiene que variar en torno al movimiento legal que se pueda hacer, todo tiene que estar enmarcado dentro de las leyes. La convocatoria de elecciones es imprescindible, se tiene que hacer en el menor tiempo posible, pero no descuidando también el marco legal de elección del tribunal electoral y de la convocatoria, que tiene que estar constituida bajo los regímenes judiciales. Asimismo cuestionan el cabildo convocado por el movimiento al socialismo en Tarija. Realmente no sé si es que ha sido un cabildo, ha sido una concentración, una charla del movimiento socialismo porque ha habido total ausentismo. No, no.